Pasados ya 30 días de que un sismo sacudiera a Colima dejando cuantiosos daños y pérdidas económicas, 7000 familias de colimenses que sufrieron daños en sus viviendas siguen aún con la incertidumbre de saber si recibirán algún apoyo, de qué monto sería este y cuándo sucederá esto. ¿Quieres conocer más? Pues acompáñame en este análisis. ¡No te despegues! El oráculo político de Pedro Castillo Valdés Pedro Castillo Valdés En 3 minutos En 2020 por decisión presidencial se eliminó el Fonden, el debate público en aquel entonces se centró en la preocupación que significaría sustituirlo por un programa llamado para el bienestar de las personas en emergencia social o natural y que al degradarlo para depender de la Secretaría de Bienestar, por ende ponía en riesgo que la operación de estos recursos públicos estuviese supeditados más a cuestiones políticas antes que por criterios o parámetros de carácter técnico ante una eventual emergencia de desastre natural. Esto, debido a que las decisiones sobre cómo, cuánto y cuándo se destinarían los apoyos, ya sean especie o económicos para las personas que pudiesen resultar afectadas ante una emergencia como la que se tuvo el pasado 19 de septiembre aquí en Colima depende de un comité técnico que no está conformado por expertos en la materia sino por funcionarios de la propia dependencia federal y que para el caso de Colima, ésta se encuentra en manos de una diputada local por Morena con licencia Viridiana Valencia y por si fuera poco, el que los servidores de la nación, funcionarios que además de carecer de capacidad técnica y profesional tanto en materia de arquitectura como ingeniería civil y que también están identificados como militantes de Morena el que sean éstos los encargados de realizar un censo en cada una de las viviendas que resultaron dañadas para determinar quiénes podrían calificar para recibir apoyos y quiénes no, pues dejen claro el sesgo que pudiese surgir de esta información. Sumado a esto, a partir de que se suscitó el temblor y los días posteriores a éste, se ha evidenciado la incapacidad, la descoordinación, la falta de dinero y la politización de la tragedia con lo que la gobernadora Indira Vizcaíno y la delegada de Bienestar Viridiana Valencia han venido actuando, monopolizando las decisiones y excluyendo la participación que pudieran tener los ayuntamientos como fue denunciado por la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, en su momento. El que ya no existe un Fonden con reglas de operación claras y transparentes de cómo poder acceder a recursos públicos en casos de un desastre natural, provoca estas inconsistencias, retrasos en los apoyos y dudas en su aplicación que se evidencian una vez que, por ejemplo, el gobierno estatal anunciara haber reparado tres casas una en Tecomán, una en Armería y otra en Cuyutlán, pero sin detallar cuánto se gastó o bajo qué criterios técnicos o sociales se priorizó dicha atención dejando la luda de por qué estas tres casas sí y por qué no algunas de otras las otras 6,997 viviendas que siguen sin recibir un solo peso de apoyo. Bueno, hasta aquí mi comentario, gracias por compartir la información y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Oráculo Político en YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en la próxima emisión y como siempre les digo, despierta Colima.